Hoy nos encontramos en el área más peligrosa de todo el juego, donde se reúnen las especies más peligrosas de toda la creación. Podemos encontrar las hembras más agresivas e insanas de todo el juego demostrando sus habilidades. Los chimpancés insanos, juegan solo a un tiro, si disparan dos balas seguidas son considerado un gay por la manada. Hacen sus movimientos insanos para sacar clips para subirlos seguramente a su canal de Youtube. A continuación unas de las especies más raras. El hombre gusano, se arrastra esperando su presa, sigilosamente nadie lo detecta. Se nos acerca un chimpancé insano. No se preocupen, no pegan ni un brillo. Pero lo ayudaré quedándome quieto. Eso ahora lo puedes subir a tu WhatsApp diciendo que eres un pro. La construcción. Casa con cochera. La casa ancha. Casa de madera. Casiste de madera. El almacén. El hangar normal. La mansión. La iglesia. La cocina. Nunca le había prestado atención a esto. Casa techo verde. Techo verde y la más bonita. Apoya mucho estos videos para segunda parte de... Los influencers no sirven para nada. Les explico. El programa de socios incluye a youtubers, streamers y tiktokers. ¿Para qué existe? Garena saca armas y necesita que tú las veas para saber si las quieres comprar. Entonces como cualquier producto necesita publicidad. Esta publicidad la hacen los socios. A cambio de eso les dan sus beneficios. Garena le da la opción a cada influencer de que reporte inconvenientes con el juego. Como los bugs. Por eso no se les permite hacer video de estos. Porque ellos deben reportarlos. También reportar hackers. Así es. No solo me monstruo puede reportar. Todos los que estén dentro del programa pueden. Garena pide que hagan contenido para regalar a sus seguidores. En caso de que no lo hagas se considera inactividad y por tanto eres expulsado. Si cumples con las reglas durante un año Garena te verifica. Es por eso que los de tiktok no están verificados porque es un programa nuevo. Me gustaría saber tu opinión porque a pesar de ser un programa hecho para la comunidad mucha gente cree que solo presumen sus beneficios. Y su opinión sigue siendo la misma. ¿Quién es ese pokémon? ¿Quién es ese pokémon? ¿Quién es ese pokémon en la cara de Oh, están tumbados porque soy Van el inmortal. Cinco minutos más tarde. ¿Escuchaste lo que dije? Lo sé. ¿A qué? ¿Cómo? ¿Cómo me vete a la vez? ¿Qué tal amigos? Vengo a hacerles una pregunta. Del 1 al 10 ¿Cómo califican mi preciso en Miba? Yo juego en un J2. Mi celular está estrellado y le está dando el sol por eso. Esas rayas son los rayos solares. Podrían etiquetar a Donato para que vea que los de norte también tenemos nivel. La comunidad, antes, cuando perdían. Bueno, me mataste, buena ahí crack, espero que ganes la partida, yo jugaré otra para divertirme. La comunidad ahora, hola gente, estaba practicando un entrenamiento para un PvP insano que me daré con Celica, obviamente que no me ganaba jajá, ya que yo soy el mejor del mundo, estaba normal practicando, nada tóxico, y de la nada este pajero me mató con MP40 y encima merece emotes, jajá, ahí está Sweet, etiqueten a bebecito para que me reembolse un millón de diamantes, ¿por qué a mí nadie me hace emotes? Ya que soy el mejor del mundo, ahora me voy que mi tío me llama.